Y acá volvemos con la juventud está perdida, acuérdense, manden audios y mensajes al 56 54 18 y este es nuestro beatbox Oh oh Yeah 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 Amanecido se llama el tema y dice Otro día más volviendo de la gira Toda mi paz viviendo lo que inspira Todavía hay rap viniendo en medio día y medio día más para tomar las bebidas y que siga Todo lo que el cuerpo pida ahora, la suga está tensa pero no ahoga que la toma viva Mi manera de escabiar, de rapear a la par es tomar la iniciativa Y siempre tomo, deben ser cosas parecidas cuando absorbo como si fuera el último día Y si hay más, bueno, entonces no se diga, dame otro compás y tráete esa agua fría Que la tarde está que arde, ya corté, es descartable y no me importa lo que hablen Ya que saben que mis dientes cortan como sable, CNQ y la masacre La familia ahora se hace más grande Amanecido, no sé adonde me dirijo, perdido Ya no soy un ejemplo de hijo Me fijo en aprovechar el tiempo perdido Bendigo el disfrutar con un objetivo fijo Amanecido, no sé adonde me dirijo Perdido, ya no soy un ejemplo de hijo Me fijo en aprovechar el tiempo perdido Bendigo el disfrutar con un objetivo fijo Eso fue Amanecido Amanecido